¿Qué tal turistas? Espero se encuentren muy bien. Como saben, el día de ayer, 8 de marzo, fue el Día Internacional de la Mujer. Así que hoy les hablaré de dos mujeres sumamente importantes para la cultura mexicana, aunque un poco invisibilizadas. Soy Asun Morales y acompáñame por este turista histórico. Fue la primera artista plástica mexicana que expuso sus obras fuera del país y tiene un gran influencia en el arte mexicano. Sus obras no solamente llegaron al Art Center de Nueva York, sino a París, Tokio, Los Ángeles, San Francisco, Río de Janeiro y Bombay. Estoy hablando nada más y nada menos que María Zenovio Izquierda Gutiérrez, mejor conocida como María Izquierda. Tal vez no te suene mucho su nombre, pero no te preocupes que aquí te contaré su historia. Nacida el 30 de octubre de 1902 en San Juan de los Lagos, Jalisco, se casó a los 15 años con un militar llamado Cándido Posadas y con él tuvo tres hijos. En el año de 1928, después de firmar el divorcio, decidió ingresar a la EMBA, que era la Escuela Nacional de Bellas Artes. En ese entonces, Diego Rivera era el director de dicha institución y de quien María, gracias a su gran talento, logró llamar pronto su atención. En la EMBA conoció a maestros como Germán Hedobius y Manuel Torrenti. Se hizo cercana a Rufino Tamayo, quien le enseñó técnicas de jorela y aguas. En 1929, la entonces generalidad de arte moderna en el Teatro Nacional, actor del Palacio de Bellas Artes, fue sede de su primera exposición individual cuando tenía 27 años. Frances Flame Payne la invitó a mostrar sus obras en el Art Center de Nueva York, donde con anterioridad había un expuesto a artistas como Rufino Tamayo y José Clemente Orozco. María siguió una muestra de 14 óleos con retratos, paisajes y naturalezas muertos. El curador, René de Hammo Court, conoció su trabajo justo ahí, en Nueva York, y decidió incorporar la exposición a Mexican Arts, de arte popular y pintura, organizada por la American Federation Arts en el Metropolitan Museum, donde también se encontraban obras de Rufino Tamayo, Diego Rivera y Agustín Lassi. En 1931, María Izquierdo dio clases en la Escuela de Artes Plásticas de la Secretaría de Educación Pública y se unió a la Liga de Escriptores y Artistas Revolucionarios, LEAR, en la que dio a conocer el folclor de las tradiciones populares en México. En 1936, el actor francés Antonio Artoaz viajó a México y al ver los cuadros de María Izquierdo le gustaron tanto que lo promovía en su país. Y en 1937, en la Galería de Vandenberg, fue expuesta una de las obras del artista. En 1938, conoció al pintor chileno Raúl Uribe, con quien tiempo después se casó. Uribe se convirtió en su principal promotor. La ayudó a vender sus obras a figuras importantes. María comenzó a agregar a su obra autorretratos y naturalizas vivas, panoramas que combinan diferentes objetos en composiciones ocultas y o amargos. Estuvo a nada desde la primera mujer en pintar un mural en oficinas gubernamentales, específicamente en el cubo de la escalera del antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, a principios de 1945. Desafortunadamente, las críticas poco constructivas de Rivera por el codicicleros hicieron que tal proyecto se cancelara. María ya tenía hecho el boceto en el que mostraría el progreso del país en los años 40, mostrando por un lado el pasado prehispánico representado por un indígena, y por el otro la fusión entre un obrero y un revolucionario, con un hombre que porta una carabina y manipula una máquina, además de incluir a la mujer en un papel principal. Pero claro, el hombre metió su cuchara y echó a perder todo. En 1948, María sufrió de parálisis en la mitad de su cuerpo derecho, aunque esto no fue impedimento para seguir pintando, y lo continuó haciendo con su brazo izquierdo. Desafortunadamente, en 1955, falleció a causa de una embolia en un entorno de pobreza. Además de ser una gran artista, en sus obras siempre visibilizó las problemáticas de la mujer, mostrando que nosotras también tenemos un lugar importante en distintas esferas de la cultura y la sociedad. Lamentablemente, gran parte de sus obras se encuentran en el extranjero. Entre autorretratos, paisaje, naturalista y tintes surrealistas, fue que María desarrolla su obra. Su principal característica es el intenso uso de colores. Entre sus trabajos destacan el retrato de Bilem, niñas durmiendo, la sopera, el teléfono, escena de circo, orquídeas, piernas de dolores y llamas de Machu Picchu. En 1939, pintó retrato de Juan Soriano. Y en 1942, retrato de María Cienzoro. Es considerada la poeta más importante del siglo XX en México. Fue una mujer pionera en muchos sentidos, pero principalmente porque fue la primera que tuvo un reconocimiento público, no solamente por los puestos gubernamentales que obtuvo, sino por la importancia de su obra como autora, periodista y profesora, pues es su escuela no solamente en las generaciones y jóvenes con los que trató personalmente, sino en todas las escritoras posteriores a ella. Rosario Castellanos Figueroa, mejor conocida como Rosario Castellanos, nació el 25 de mayo de 1925 en la Ciudad de México, aunque gran parte de su infancia se movió a Comitán, Chiapas, de donde provenía su familia. Rosario Castellanos se graduó de maestra en Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México y por esos años conoció y se relacionó con autores como Jaime Sabines, Ernesto Cardenal y Augusto Monterroso. Unos años más tarde consiguió una beca para estudiar en la Universidad de Madrid y así complementar su formación con cursos de estética y estilística. También tuvo un gran desempeño en el Instituto Indigenista Nacional en Chiapas y en la Ciudad de México, visibilizando las condiciones de vida de los indígenas y de las mujeres. Fue profesora de filosofía y literatura en su alma mater en el año de 1971. En años posteriores también fue profesora en la Universidad Iberoamericana y en las universidades de Wisconsin, Colorado e Indiana. Fue secretaria del Paint Club de México, la única asociación mundial de escritores, fundada en Londres en 1921 para promover la vista y cooperación intelectual entre escritores de todo el mundo. En 1971, por su gran dedicación a la docencia, fue enamorada embajadora en Israel, donde al cabo de tres años falleció, víctima al parecer de un desgraciado accidente doméstico. Rosario Castellanos fue la primera feminista destacada entre las escritoras mexicanas, que, con un vigor y precisión intelectual, se convirtió en una de las primeras mujeres que a través de la escritura se hizo visible dentro de la cultura machista. Rosario Castellanos tuvo la valentía de hacerse notar con su escritura, algo que era una gran prohibición para las mujeres en aquella época. También destacó porque abordó con valentía, precisión y alto nivel temas feministas. Su poesía en la que destacaban los volúmenes Trayectoria del Pulpo de 1948 y Vida Luz en 1960. Revela que las preocupaciones derivadas de la condición femenina. En sus trabajos posteriores habló desde su experiencia sobre la sedición a la que se vio obligada desde niña por el hecho de ser mujer. Hay en sus poemas un aliento de amor mal correspondido, el mismo que dominó en el epistolario Carta a Ricardo, aparecido costumamente. Su poesía completa fue reunida bajo el título de Poesía no Aristú de 1972. Su mundo narrativo, como muchos elementos de la novela costumbrista, las novelas Balón Canal 1957 y Oficio de Tineblas 1962, recrean con precisión el entorno social tanto mágico como religioso de Chiapas. El argumento de la segunda, una premonitora revolveria indígena en el estado de Chiapas, inspirada en una charla del siglo XIX, surgió de una toma de conciencia de la situación misera del campesinado en esta región mexicana y de su abandono a los chiques locales por parte del gobierno federal. Rosario Castiganos escribió también volúmenes de cuentos situados en el mismo registro de Ciudad Real 1960, Los Convivados de Agosto 1964 y Alguna Familia en 1971. Estas piezas revelan en una dimensión social la conciencia del vestizaje y en una dimensión personal la sensación de desemparo que surge tras la partida del amor. Sus ensayos fueron reunidos en la antología Mujer que sabe latina 1974, título inspirado en el retenant sexista Mujer que sabe latina y encuentra marido y tiene buen fin que puede considerarse representativa de su vida, su obra y su visión de la reestad. María Izquierdo y Rosario Castiganos fueron grandes mujeres, las cuales tuvieron un gran impacto dentro de la cultura mexicana y es por eso que se encuentran aquí, en la Rotonda de las Personas Ilustres dentro del Panteón Dolores. Cabe resaltar que de los 117 personas que están enterradas aquí, solo 8 son mujeres. Hasta aquí llega la cápsula del día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse y darle like. Y recuerden que calladitas, no nos vemos. Nos vemos en una próxima edición de Turista Histórico. Hasta luego. ¡Gracias!